Pues estamos en Avenida Lázaro Cárdenas inaugurando la nueva Tultán, está enorme, tienen que venir a conocerla, hay estacionamiento de sobra, tienen estacionamiento gratis y lo mejor que van a encontrar, obviamente todo lo de Trooper y un montón de cosas más aquí en Tultán con el mejor precio, eso ya lo comprobaron, ya lo saben y bueno, los invitamos a conocer la tienda, vénganse. Este video es traído gracias a Tultán, si piensas en Trooper, piensa en Tultán. Pues esta es la inauguración de la nueva Tultán, es una nueva apertura, esta tienda que está enorme, está aquí, estamos en Guadalajara, en la sucursal Lázaro Cárdenas, donde está superubicado y vamos a ver un montón de cosas, todo lo que tienen en Tultán, ya sabemos que en Tultán.com encontramos todo lo de la línea de Trooper al mejor precio y obviamente también aquí la vamos a tener y no solo las herramientas, también tenemos todos los consumibles, abrasivos, discos, herramientas chicas, herramientas grandes para pintura. Preguntan mucho si Tultán tiene las herramientas estacionarias, sí, sí las tiene, las tiene en línea y las tiene directamente aquí, por ejemplo estas canteadoras, todo este equipo que no está comúnmente en todos lados, sí, sí, sí lo tienen aquí, toda la herramienta estacionaria, los tornillos, vamos de todo, mucho de carpintería, pues está super completa, todas estas sierras cintas, los gabinetes que ya hemos visto muchos en el canal, de estos gabinetes también aquí están disponibles, por ejemplo aquí está este, el gabinete metálico, ahí está el precio y bueno, tienen todo, todo lo de la industria, las bombas, aquí, como les vamos a conocer toda la tienda, aquí están todos los compresores, toda la onda de las bombas, generadores eléctricos de Pre-Tool y obviamente de Trooper y Trooper Max, también de este lado, aquí hay herramienta manual, tenemos brochas, o sea, prácticamente vas a encontrar, obviamente, todo el catálogo de Trooper y muchas cosas más, porque no solo, pues venden Trooper, venden muchas cosas más, lo que sí es que Trooper está garantizado que lo vas a encontrar al mejor precio y completo, creo que esa es la otra, luego no aparecen en completo los catálicos, aquí tenemos de todo, el tipo de brocas, el tipo de herramientas, por ejemplo, la línea Max, la línea Max, que son las grises, pues aquí están, aquí están disponibles todas, toda la serie de la línea a baterías, que ya hemos visto varias ahí en el canal y también las inversoras, todo para soldadura, inversoras, pues ve, ya tiene todo el catálogo súper completo, les voy enseñando, pero esto no acaba, está, tienen todo increíblemente lleno, vamos a tratar de hacerlo más rápido, porque de verdad es que sí está, este, pues, súper, súper, súper surtido, ¿no? Puedes encontrar básicamente todo, también aquí está la parte de ferretería, ternillería, los dados, así que si quieres un dadito en especial, pues aquí los tienen, toda la línea de fierro, de Tuoper, este, pues también aquí, también cajas de herramientas, aquí las conexiones, conexiones de todo para plomería, aquí tenemos válvulas, tenemos válvulas, tenemos conexiones de gas, de cobre, de todo tipo, galvanizados, todas las válvulas, también conexiones, cajas de herramienta, y bueno, todo para, pues, para jardinería y del hogar, y bueno, este también es de Tuoper, pero acuérdate que tiene, pues, tiene más cosas, tiene, por ejemplo, aquí vemos aires acondicionados, incluso, mira, tienen aquí para el garrafón, porque no solo es Tuoper, muchos piensan que solo hay Tuoper, no, no, hay todo, es un home center, tenemos aquí ya cosas de piso, algunas cosas para el hogar, plásticos, sartén y todo esto, onda de cocina, cocina y también, este, insertos, todo esto para el negocio, está increíble, todo lo que podemos, este, encontrar directamente, aquí en el Tuntán, y como ven, no acaba, la tienda no acaba, también hay una parte aquí, aquí tenemos plásticos, de plásticos, y acá tenemos, esta es una donde hay pinturas, sí, puedes encontrar todas las pinturas, está la marca Dual, ahí la vemos, toda la tubería también, de cobre, PPR, PVC, CPVC, y bueno, aquí, llegamos a la parte preferida de los asadores, tienen asadores, este, como puedes ver, y, pues, para la carnita asada, ¿no? Tienen todo lo de jardinería, asadores, todo este, muro verde, escaleras, pues, está, está súper completa esta tienda, yo creo que es de las mejores, si no es que la mejor aquí, porque vas a encontrar todo, ve, 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 mira, me gusta platicártelo, pero que veas realmente que hay todo, todo lo que buscas lo vas a encontrar, aquí, en el Tuntán, ve nomás, aquí todo lo de electricidad, cucharas, llanas, todo lo de albañilería, entonces, herramienta manual, extensiones, y estas súper, súper herramientas, ya, las expert, las industriales, también están disponibles, los demoledores gigantes, todo esto, inclusive, inclusive hay baños, porque ya en el catálogo de, de faucet, de trooper, ya tenemos, este, algunos muebles para baño, y también están disponibles, las tarjas, también venden tinacos, y algunos muebles para el baño, aquí todo lo de plomería, pues, como ves, está muy, muy, muy completo, toda la albifería, y electricidad, ¿no? Está, pues, súper, súper, súper full esta tienda, hay de todo, está la, la banda todo el tiempo, te están, ahí, asesorando para lo que quieras, más cosas de plomería, y aquí tenemos los calentadores, todo está increíble, influencers, y, pues, esto es el Tuntán, ¿qué les parece? Tulce Squad, el canal de las herramientas.